¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al episodio número 3 de Doom Eternal! Vamos a continuar con el modo campaña, claro que sí, espacio número 1, bla, 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 continuar, retira. Vamos a ver qué onda nos espera por acá en el infierno, ¿no? Porque pues estamos en el infierno. Ya vi que se me pasaron varias cosas secretas, ¿se acuerdan? Al final del primer, no sé si es el capítulo, etapa o no sé qué. Nos faltó un montón. ¡Pero no importa! ¿Qué? Ok. ¡Exultia! ¿El qué? Toma, puñetazo. ¿Se lanza llamas? ¿Se lanza llamas? Genial. ¡Escupe llamas! A ver, a ver, oprime R para aprender juego. ¡Ay, canijo! Yo aquí batallando con estas cosas. A ver, a ver, déjenme recuperar. Con este, he tirado la granada. Pero con este... ¿Quién suelta? ¡Oh, qué! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Me da escudo! ¡Quemarlos me da escudo! ¡Consigue un cristal de sentinela! ¡Vaya que puedo hacerlo! Tengo la... ¿Qué hay aquí? ¡Ábranme! ¡Ya llegué! Oigan, no me había dado cuenta que no recargo en este juego, ¿eh? No es necesario recargar. Recargar es para perdedores, parece. Yo no soy un perdedor. Vamos a usar esto. Tutorial de cristales de sentinela en esta pantalla de selección de cristales de sentinela. Usa el cristal de sentinela para mejorar de manera permanente tu capacidad de salud, armadura o munición. Ok. ¿Oy? Ok, a ver. Disculpe llamas, se toque rápido. ¿Qué? ¿Qué hice? Ok, ok, a ver. Ok, 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 pero esto es... ¿Esto qué? ¿Escupi llamas? ¿Esto es de la escupi llamas? Bueno, controlen el punto de sangre, ¿entó? Antes de los objetos de botín no es mucho malo, atrás de los objetos de botín no es mucho malo. Creo que esto podría ser, eh, dejó cosas tiradas. Ok, miren, y puedo moverlo para acá o para acá. Quiero vida, necesito vida, la verdad. Los demonios pesados y súper pesados arden más tiempo. Tiempo en recuperarse. Y acá, los demonios sueltan armadura a mayor velocidad. Uy, no sé qué quiero. A ver, amigos. ¿Menos tiempo en recuperarse o que ardan los gorditos? Los gorditos, ¿no? Vale, que ardan los gorditos. Y salud mejorada, necesitamos vida. ¡Ándale, una piedrota! ¡Cristales de sentinela! Las mejoras de salud, armadura y munición se aplican de inmediato. Junto con cualquier mejora adicional desbloqueada. Busca en el entorno más cristales de sentinela para aumentar tus capacidades. ¡Órale! ¡O ya estás, Vega! El Sony Vega es con el que edito. Aquí, aquí me ayuda. Me voy a meter aquí, no más puedo transformarme en un super saiyajin. A ver, déjenme pasar. Soy un super saiyajin. Me voy a dejar. Bueno, vamos para acá. ¡Wow! 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 ¡Brinco! ¡Brinco! Me pasé casi. Me asusté, la verdad. ¿Y aquí qué? ¡Híjole! Le agarré la bola. ¡Oh! 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 ¡No manches! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Viajamos! Espero. Pues espero. Por orden, comisión, exulta, bla, bla, conseguir dispositivos. Usa algo para encontrar y salvar la tierra. Están estas cosas, bla, bla, bla. Están estas cosas. Y esto, y esto, y esto. Debería leer todo eso, pero no. Vamos a continuar dándoles. Ahí hay un arma enfrente de la vida. Ah, ok. Ok, no puedo romper eso. Ya está. No es un arma, ¿verdad? Creo que no. ¿Cómo, cómo, cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Sólo me tiro? O sea... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira eso! Le atravesó el... ¿Pancita? ¿Costilla? Ok. Vamos para allá. Una vida. ¿Y eso qué? Vidas extra. Las vidas extra te reaniman en el instante si pierdes toda la salud. ¿Se encuentran? A ver, es... Sin veces. Ok. Mmm. Interesting, la verdad. Oye, son de esas cosas que no agarré al inicio, ¿no? Quiero, quiero ir para allá. Miren, eso se ve genial. ¿Y cómo subo ahí, amigos? Estoy muy, muy asustado. Ah, ya. Oh. Oh, sí. Y luego para allá. Y luego para allá. Sí, me gustaría agarrarme de él. La verdad, se ve bastante genial. Vamos, para allá. ¡Ay! Y le di un puñetazo antes de... Pensé que me iba a morir. La verdad. Pensé que me... ¿Tú qué haces? Ah... ¿Qué hacía ese lobo? Pensé que lo iba a tener que agarrar. Oh, se ve genial. De verdad, se ve bastante genial. Quítense de aquí. Por favor. Tómenle. Oigan, ya llegué. O un contrat. A ver. Ven acá. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Qué es eso? Exulte. Sí, sí, sí. Lo que digan. Ok. Y con F cambiaba, ¿no? Oye, esperen, esperen. Con esta, mijo. Y ya. ¿Tú qué eres? Ok. 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 No, ando con todo, la verdad. Ando con todo. Munición escasa. Ay, ay, ay. Ven acá. Te voy a... ¡Te voy a serruchar! Porque necesito munición. ¿Y eso qué es? Eso rojo. Empezó la music del infiérnix. Ok. Oh. Me mató. No manches, de verdad. Me trabé. No supe qué hacer. Vale. Punto de partida. Sí, 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 sí. Ya, denme, denme, denme vida. Denme vida. Aquí lo logro. Esperen, esta vida extra ya se me fue. Ahí estás. No, mijo. Presumiste ser el muy, muy. Y resultó que ni el tan, tan. No, más ahorita porque me agarraste desprevenido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Los secretos no están nada marcados en el mapa. Ok. Oh, vaya, vaya, ya. Ok. Vale. Lo tengo. I got it. I got it. Esto, 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 esto. Ok. Eso no le pasa nada. Ya no avisas que aquí estoy, güey. No sé si. Sí. La verdad. ¿Y cómo entra ahí? Por aquí. Oh, sí. Puñetazo sangriento. O adquirido. Me lo van a, me van a enseñar cómo utilizar el puñetazo sangriento. El puñetazo sangriento es un ataque cuerpo a cuerpo que inflige daño extra. Las ejecuciones rellenan un indicador de puñetazo sangriento. Una vez cargado, oprime E, el del puñetazo, para utilizarlo. A ver. Cárgame el puñetazo, por favor. Cárgame el puñetazo, por favor. ¿Y qué? Ok. ¡Oh! Ya entendí. Ya, ya. Eso me ayudó a entender completamente. Encuentra la cámara del rey. Muy bien. ¡Oh, vida! ¿Cómo la agarró? ¿Por aquí? Debe poder agarrar esa vida, ¿no? ¿Por dónde? Por allá. Por allá, por allá. Ok, tengo que subir. No, no es por allá, entonces. No sé cómo. Toma, mijo. Puñetazo sangriento. Ay, me lo he quitado. A ver, vamos a agarrar esto. Usar. La runa de mi abogado de tu debilidad te permite usar otras nuevas. Tienes una cantidad y... Perdón, limitada de espacios para las runas. Ok, ok, ok. Denme cosas. Catálogo. ¡Oh! A ver, aquí qué dice. Realiza ejecuciones más rápido. Uy, no sé si quiero realizarlo más rápido. Ahora me gustan así llamativos. Ejecuciones se inician a una distancia mucho mayor. Eso puede ser útil. Ganar un aumento de velocidad. Realizar una ejecución. ¡Uy! Eso también. A los Jinx, ¿no? Aumenta mucho el control de tu movilidad en el aire. ¡Oh! Aumenta el aumento de la velocidad en el tambaleo de los enemigos. Un golpe letal en el tiempo. Se adelantiza un instante. Para que puedas recuperarte. Ok, ya está. Esto me va a llamar la atención. Siempre me muero. Aumenta el aumento cuando estés en el aire. Para ralentizar temporalmente. Ok. Los enemigos destruidos con el equipo. Con el objetivo de este reloj. Los enemigos de este reloj. En recarga. Y... Los enemigos de este reloj. Con la onda de choker. Pumperar sin el aire. Sueltan salud. No. Este. Este. Este va a ser. Si me estoy muriendo. Pues que me den un ratito de salvación. ¿No? ¡No! ¡Mi brazo! ¡Pikachu! ¡No! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Me diste tu atactrueno. Tutorial de uso de runas. Esta era la pesteña de runas. Aquí puedes ver las runas. Como realmente hay que poner en el espacio disponible. Ok. Puedo tenerte. Les quiero esta. Aquí. Que sí, dije sí. Genial. ¿Cómo me salgo? R, quitar. ¡No, no, no! ¡La quería poner! Muy bien. Munición escasa. Ok. Es para allá. Dice que es para allá, pero... Para acá va a haber un secreto. Está aquel secreto. ¡La vida! Les dije que había un secreto. ¡Una vida adquirida! Es que soy buenísimo para este juego yo. Yo lo inventé. Eso me electrocuta. Así que voy para acá. ¡Híjole! Pensé que era un monstruo eso, la verdad. Munición escasa. Necesito bajar por aquí, entonces. ¿Quién me dispara ahora? Ok. Toma. Bien muerto ya. Me estabas molestando. Te mato. Si me molestas, te mato. ¿Otro que me molesta? ¿Quién me molesta ahora? Toma. Muerto. Si me molestas, te mato. Ya habíamos quedado en eso. ¿Y esta puerta no se abre? ¡No se abre! ¡Esto! ¡Un secreto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un monito? ¡No! ¡Hombre! ¡Un funko tengo! ¡Me compré un funko ahora! A ver. ¿Y aquí que me voy a tirar nada más? Vale. Tiro. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Corremos, corremos, corremos. Porque no tenemos vida. Corremos porque no tenemos vida. Y no tenemos arma al parecer. Tampoco. Hay que agarrar a alguien. Hay que agarrar a alguien. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Hay que agarrar más vida. Hay que agarrar más vida. Y algún canijillo ahí que esté... ¿De verdad no hay vida? Ahí. ¡Oh! ¡No me pegues! ¡Oh! Y lo destrozamos al final. Con nuestra vida extra. Y nuestro poder de ataque. Tenemos toda la vida. Ok. Ah, mira. Aquí había... Muy bien. Oye, este juego está bastante malévolo. A ver. ¿Puedo subir ahí? ¿No? Ay, no la tiene. No la tiene. Creo yo que puedo ganar algo aquí, ¿no? Pues, creo que no. ¿Y eso? ¿Qué es eso? A ver. Me aparece aquí. Ah. Creo que no. ¿Pero qué es eso? Uy. ¿Qué es eso? Lo necesito. A ver. Ah. Sí lo puedo agarrar. Ok, ok. No lo agarro. ¿Con E? Bueno. Ahí lo voy a dejar. Total. Bueno, voy a agarrar las cosas del piso. Ok. Último intento. No. No alcanzo. Muy bien. Vamos. ¡Vámonos, amigos! Eso no es para mí. Eso era para otra gente. Mejor capacitada. Ay, no hay como yo. Vale. Ok. ¡Ay, tu ojo! Ok. Ok, ok. Vida. Vida, vida. Y combustible. Muy bien. ¡Ay! ¡Ojito! Ok. Vamos a ver. Acá. Habilidades esotéricas máximas. Muy bien. Muy bien. Ahí estás, mijo. ¡Ay, no! ¡El ojo! ¡Ay, no! ¡Tu panza! O puntos de arma. Completa todos los encuentros de misión para obtener puntos de arma. En indicado de la corrupción de la moneda, se indica la cantidad de puntos de armas. En cada misión hay 10 puntos de arma en total. Las de los puntos de arma en pestañas de arsenal. Tap para el arsenal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! A ver. Entonces, yo puedo ir aquí. ¡Ah, no! ¡Ah! Ok, ok. ¡Ah! Y aquí, ¿no? Un momento, un momento de explosión. Un momento... ¡Ah! Esto quiero. ¡Esto quiero, por favor! Que aumente la explosión. ¿Y? ¿Qué? ¿Ya no me alcanza para nada? Ya no me alcanza para nada. Ya no me alcanza. Ya no tengo. Me quedé sin nada, amiguito. ¡Ay! Me quedé sin... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Mate a esto? ¿Sí, ya? ¿Así? Vamos a ver. Para empezar... Ahí tengo que ir. Entonces, va a haber un secreto por aquí, ¿no? Ok. Aquí hay uno de estos. Ok. Vamos a ver. ¿Esto qué? Nada. No puedo hacer nada ahí. Aquí hay armadura. Armadura, armadura. Armadura, armadura, armadura. ¡No hay un secreto, amigo! ¡No hay un secreto por aquí, amigo! ¡Un secretito! Pues creo que no. ¿Cómo no? Aquí hay un secreto. ¿Es aquella plataforma? Esa. Aquí, ¿no? Aquí, decía. Sí, aquí está, miren. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Dispararle a algo. Activar algo. Dispararle a eso. Pues, a ti. Creo que no. Chale. Pues no sé qué es ya, amigos. La verdad. No sé qué es. Voy a tener que dejarlo pasar. Me voy a decir. A ver, a ver. Códice. Arsenal. Runas. Códice. Desafíos. No, no sé qué sea. Oh, esperen. Ahí hay un algo. No sé qué es eso. Mostrar leyenda. Códice. Juguete, runa, códice. ¿Batalla será eso? Que hay una pelea aquí cerca. O algo. Es que la verdad no sé qué significa eso. Lo intento, lo intento. ¿Dónde está ahí? A ver. O que tenía que matar a alguien desde aquí, a lo mejor. No sé ya. ¿Dónde está mi baraca? Vamos para acá. Ni modo, ni modo. Lo intenté. No supe qué es, amigos. Les quedé mal, ya sé. Pero a ustedes no les importa. Ustedes los que quieren es verme sufrir. Ay, quiero eso de ahí. No sé cómo. Hola. ¿Para allá? No, ¿para allá? ¿Para allá? Voy para allá, ¿no? A ver. Yo no quería matarlos todavía. Pero ustedes me están obligando. Ah, voy para arriba. Vamos a ir para allá, entonces. ¿Qué hay allá? ¿Aca o qué hay? ¿Llego ya? ¡No llego! Mmm... Supongo que ganaré alguna habilidad para llegar, ¿no? Por mientras no llego. Resultó ser inútil mi brinco. Oh, soy bien. Pero... Ok. Para allá nada. Para allá... Uy, si pudiera abrir eso, sería genial. Oh, ahí está, miren. Les dije que había un código aquí. ¡Oculto! Entre las sombras. Mira para acá. Para allá está esto. Y para allá está... Eso. De ahí vengo, ¿no? Sí. Vámonos. Vámonos para acá. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Oh, perro. ¿Cómo te gusta ladrar a ti? Ay, ¿qué es esa armadura? Hola, armadura. Ya tengo toda la armadura, pero... Hola. Ahí hay más cosas. ¡Tómala, barbón! Quiero hacer cien más cosas. Ya no hay, ¿no? No, ya no. Vamos para acá. Vamos para allá. 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 Y vamos para allá. Y agarramos esto. Y le pegamos a esto los tres sentinelas destruidos por mí. Con mi habilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carrera. Oh, primer mayus. Genial. Mira, no había utilizado este botón para nada. ¡Oh! ¡Qué! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ay, se gasta! ¡Fuu! ¡Fuu! Esperen, había algo para acá, ¿no? ¿Allá atrás había algo que podía agarrar con eso? Sí, sí, sí. ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ah! Soy bien carreroso. Acá arriba hay algo de seguro. ¡Fuu! ¡Fuu! Esperen, esperen. A ver, esperen. Aquí hay algo. Aquello de allá. Muy bien. Estoy listo, estoy listo. Estoy listo, estoy listo. ¡Fuu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Fuu! ¡Ay, cómo! ¡Fuu! 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 ¡Eso! ¡Fuu! ¡Fuu! No, la verdad, ando hecho... Ando hecho un... Nadonis. Ando con todo ahorita, ¿eh? Ando jugando con la mejor actitud del mundo. Tengo velocidad. Tengo a Spine. Tengo salto doble múltiple alfanumérico. Ahora vamos a repartir candela. Lo que le tengamos que repartir candela. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay lumbre? ¿Se pueden... Azul? ¿Es lumbre azul como la de Azula? No, guáchense los tríceps que me cargo, ¿eh? ¿Qué te valga, güey? ¿Por qué? ¿La juegas o qué perro? ¡Ay, mi corazón! Mira, mijo, a mí me pertenece lo que yo diga que me... Lo que me pertenece. ¿No has visto mis tríceps? Guachate. ¿Eh? El balón del Corea 2012. ¿Cómo no? Lo que me pertenece nuestra ley, a pesar de sus transversiones contra la alianza, cobre sangre de sentinela por sus piedras. Ok. Interfieres con vecinos, más grandes de lo que podrías imaginar. Mi hijo, puedo imaginar muchas cosas yo. Está escrito. Ha llegado su orden a hacer penitencia. Claro. Si tú continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. No soy solo un hombre, compa. ¡Soy el Kylo! Hay algo secreto. Aquí hay un secreto de amor. Eres secreto de... ¡Secreto de amor! Te iba a decir que pere tan grande. ¡Secreto de amor! ¿Qué es atrás? ¿Me puedo sentar yo? Mírenme. Soy su rey, perros. Muy bien. Vamos a continuar. Gracias.